A los compañeros que están dirigiendo el acto, un espacio para poder transmitir algo que está pasando, que ya está empezando a pasar en el Parque Industrial de San Luis, en el sector productivo, porque muchos de los que estamos acá dependemos del Estado, cobramos en el Estado, pero también, por ejemplo, ayer mi hermano, que trabaja en Mave, contratado por agencia, que empezaron, pararon la producción y, como primera medida, dieron de baja a los contratados. Cuando le empecé a preguntar qué sabía de esta situación, lo que él me dijo es que la misma situación están pasando los contratados de polimetal, de colgate, de la fábrica Mave, como dijimos recién. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, el sector más precarizado, esos compañeros que están por agencia, que están contratados, muchos de ellos ya llevan más de un año trabajando, en este momento están habiendo, se está suspendiendo la producción, les están diciendo, suspendemos, vendan la semana que viene, y a la semana que viene ya les dicen que están dando de baja. Me parece que también es importante saber qué es lo que está pasando con los trabajadores del parque industrial, y en este sentido estaría bueno de que los dirigentes de nuestras sindicales y también la prensa puedan ir recabando información y chequeando qué es lo que está pasando. El ajuste está empezando justamente por el sector más débil y más precarizado de los compañeros que están en la producción. Era simplemente eso, transmitir esa información. Muchas gracias.